Buenos días, hoy día viernes 20 de noviembre. Estamos dando inicio al proyecto de Hagamos Democracia, fomentar el diálogo y consenso entre los grupos de exiliados y diáspora en Costa Rica. El objetivo de este proyecto es que las más de 75 organizaciones que están aquí aglutinadas en el exilio, donde hay diferentes personajes, líderes, tranqueros, doctores, gente de la diversidad sexual, que podamos entre todos y todas construir un mecanismo de coordinación con el fin de lograr una sola voz de los principales sectores democráticos con el claro objetivo de sacar al dictador por la vía de la lucha cívica y pacífica, dándonos el derecho que nos da los derechos humanos de promover esta salida por la vía pacífica. Creemos fundamental que Nicaragua se merece que retorne el Estado de Derecho, las libertades públicas, la liberación de los presos y las presas políticas con el fin de que Nicaragua vuelva a ser la república que estábamos construyendo a partir de los 90 y que el retorno de los exiliados y las exiliadas pueda constituirse en un logro y un objetivo fundamental para la próxima reconstrucción de nuestra nación.